VANGUARDIA.COM Para los gringos, es el diablo ya. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar, huele a sulfre todavía. Yo pienso que es algo positivo porque realmente el país estaba muy mal. Porque él prácticamente ha destruido el país. Él estaba muerto desde hace rato, desde que él mandó a llamar a las hijas a Cuba. Para que lo vieran, para que ellas autorizaran la desconexión. Me fui al baño a ver en los ojos. Lloré. Lloré, lloré. Lloré por mis hijos. Lloré. Como lloré el 12 de abril, también frente a un espejito allá en Turriamo. Lloré y lloré. Como la canción, lloré y lloré. La muerte de él ojalá no se encadene una reacción violenta de la extrema derecha. Lo de la oligarquía de Capriles puede hacer sufrir mucho al pueblo venezolano. Ojalá Obama logre virar, virar, virar de verdad. El problema de la frontera y los negocios con Colombia, pues sí, obviamente repercute bastante. Pues esperemos saber cuál será el paso a seguir y esperar el Tribunal Electoral de Venezuela si se pronuncia sobre ese tema. Le pido a Dios salud para todos y mucha vida. Mucha vida para darle más vida a la patria nueva. A la Venezuela nueva. De todas formas es un ser humano y solo pues que mi Dios lo tenga en su descanso. Y hizo cosas buenas y cosas que de pronto lo criticaron, pero como le digo, no, era un ser humano y solo que mi Dios lo tenga en su descanso. Hugo Chávez estuvo en la presidencia de Venezuela durante 14 años.